Dios les bendiga a todos los que están atentos, Maranata, Cristo viene. Quiero traerle un corto mensaje del milenio. Sabemos que el reino milenario es donde va a reinar la paz por mil años. Ahí estaremos, mire, la iglesia, que estaremos allá en la Nueva Jerusalén celestial, descenderemos con Jesús para reinar con Él por mil años. Eso nada más es algo hermoso que vamos a estar. Es mucho tiempo para nosotros que vamos a estar la eternidad con el Señor. Es algo donde vamos a estar disfrutando con Él por mil años, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, porque el enemigo será Satanás, dice, atado por mil años, encadenado por mil años. Y algo maravilloso que nos enseña el libro de Ezequiel, capítulo 48, el último capítulo 48, del versículo 30 al 35, donde dice que la ciudad de Jerusalén se llamará en ese tiempo, en el milenio, el Señor está aquí. Todos van a preguntar y todos vamos a decir, tanto judíos como gentiles. El Señor está aquí, aquí, Jehová Sama. ¡Ay, qué maravilloso! Dice que sabemos que David, pues, acostumbraba a proteger a Jerusalén y por eso se le llama la ciudad amurallada. Pero en el milenio, la ciudad estará, dice, rodeada de murallas y las medidas de esas murallas, se medirán, dice, en los cuatro costados, dos mil doscientos cincuenta, cincuenta metros por cada uno de sus cuatro lados. ¡Ay, qué maravilloso es el Señor que nos da las medidas de los cuatro costados! Y en cada lado de la muralla habrán tres puertas, y cada puerta tendrán los nombres de los doce miles, de las doce tribus de Israel. Aquí los voy a seguir leyendo. En cada lado de la muralla habrán tres puertas, cada una dedicada a una de las tribus de Israel. ¡Qué atributo más lindo en este orden! En la puerta del norte habrá una puerta con el nombre de Rubén, de Judá y de Leví. La del oriente habrá una puerta con el nombre de José, Benjamín y Dan. En las puertas del sur habrá con el nombre una puerta de Simeón, Isaacar y Saúlón. En la puerta occidental habrán tres puertas con el nombre de Gad, Aser y Nectalí. Las murallas medirán en un total nueve mil metros de largo. Y el nombre de la ciudad será desde ahí en adelante, el Señor está aquí. ¡Aleluya! ¿Quién es el Señor? ¡Aleluya! 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 El Señor estará ahí en el templo, porque el templo va a ser reconstruido y reinaremos con él un milenio, un mil años. Estaremos ahí donde habrá paz suficiente. El versículo 20 del 1 al 3 dice así. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Todo desorden que hay hoy presente y que ha habido en el pasado es por el enemigo, que un desordenado mental es que todo lo que hace es desorden en todos los seres humanos. Por eso usted tiene que abrir su ojo espiritual, su mente espiritual y estar alerta con la verdad que es la palabra de Dios. Ahí usted también se le va a decir que quién es el padre de mentira, que es Satanás. El versículo 3 y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Después de esos mil años que va a traer el juicio final a la humanidad, a los que murieron en pecado. Es verdad a Dios gracias que nosotros nos llamamos bienaventurados porque nos fuimos en la primera resurrección. Pero esa resurrección serán de todos aquellos que hicieron lo malo y serán llevados al trono blanco donde Dios va a juzgarlo. Y ahí el enemigo será lanzado al lago de fuego a hacerle compañía al falso profeta y al anticristo que tuvieron por siete años atacando al pueblo de Israel en la gran tribulación y a toda la humanidad de nosotros que nos atrajo guerra de diferentes maneras. Así que él será ahí lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Así que te dejo con esta palabra. El Señor está aquí. Eso será en Jerusalén. Allá en Israel. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando seamos raptados aquí vamos a ser llevados a la nueva Jerusalén, a la celestial. Pero luego descenderemos aquí. Qué lindo es el Señor. Gloria. No quiero alargar este mensaje. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y Maranata. Cristo viene.